Desarrolló su carrera fundamentalmente en el teatro, incorporándose al elenco titular del teatro de la comedia en los inicios de su actividad. En esa etapa estrena obras cómicas de, entre otros, Pedro Muñoz Seca, La tela, 1925, Los extremeños se tocan, 1926, Anacleto se divorcia, 1932. Y Enrique Jardiel Poncela, El cadáver del señor García, 1930, con Casimiro Hortas, Las cinco advertencias de Satanás, 1935, con Elvira Noriega. Tras la guerra civil española estrena de nuevo en la comedia Lo increíble, de Jacinto Benavente, posteriormente forma compañía propia, incorporándose más adelante sucesivamente en las de Concha Catalá y Rafael Ribelles. Trabajando en ambos casos en el teatro Lara. Entre las obras representadas pueden mencionarse Eloisa está debajo de un almendro. 1940, de Enrique Jardiel Poncela, Don José, Pepe y Pepito, de Juan Ignacio Luca de Tena. Al amor hay que mandarlo al colegio, 1950, de Jacinto Benavente, El orgullo de Albacete, 1945, de Pierre Weber. La casa, 1946, y Callados como muertos, 1952. Ambas de José María Pemán. El genio alegre, 1954. De los hermanos Álvarez Quintero. Sublime decisión, 1955. De Miguel Miura, La visita que no llamó al timbre, 1949, Criminal de guerra, 1951, La mariposa y el ingeniero, 1953, y El glorioso soltero, 1960. Las cuatro de Joaquín Calvo Sotelo, La ratonera, 1954, de Agatha Christie, y La boda de la chica, 1960, Sentencia de muerte, 1960, y Aurelia y sus hombres, 1961. Las tres de Alfonso Paso. En la gran pantalla participó en una treintena de títulos, trabajando a las órdenes, entre otros, de Ladislao Baida, Rafael Jota, Salvia y Luis César Amadori.